hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo más y hoy te enseñaré cómo mover tus archivos de tu celular motorola 9g a una tarjeta micro sd de forma muy fácil y sencilla recuerden que ya había hecho unos vídeos anteriormente del mismo del mismo tema simplemente que los había hecho con otros dispositivos diferentes en este caso es un motorola y se hace de forma un poco distinta ok y quiero que lo sepan ustedes ok comenzamos ok amigos para poder hacer esto lo queremos vamos a irnos a nuestras aplicaciones como pueden ver aquí y vamos a dirigirnos a nuestros archivos y como pueden ver se nos muestra toda esta parte de aquí como pueden ver aquí nuestros archivos en este caso vamos a mover unos vídeos y vamos a dar clic donde dice audio vídeos vamos a dar clic en estos vídeos como pueden ver yo tengo aquí varios vídeos que yo grabé y los voy a mover a mi tarjetita micro sd que se encuentra dentro de mi celular ya instalada y para así para que no me ocupe mucho espacio ok bueno para empezar vamos a dar clic aquí vamos a seleccionar los archivos que yo deseo mover ya sea todos o de uno por uno como ustedes gusten esto es muy sencillo y aquí en esta parte de aquí en los tres puntitos de arriba dice mover a seleccionar todo mover a o copiar vamos a dar donde dice mover no en copiar sino en mover a y aquí nos muestra tarjeta sd almacenamiento interno entonces vamos a dar en tarjeta sd y vamos a buscar la carpeta en la cual nosotros queremos mover nuestros archivos en este caso en documentos y dice mover aquí y como pueden ver se han movido correctamente mis archivos en documentos como pueden ver ya aparece aquí documentos y esto ya se encuentra dentro de nuestra tarjetita micro sd ok amigos espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye